Y si hoy desperdicias todo el agua del mundo, ¿Qué tomarías mañana? Hola a todos, es un gusto tenerlos aquí en este foro. A pesar de que la pregunta resulte algo apocalíptica, no está tan alejada de la realidad. Según datos de la UNESCO, casi el 50% de la población mundial ya sufre el riesgo de quedarse sin agua al menos un mes en el año, que es una cifra realmente alarmante. Y uno podría decir, bueno, estamos aquí en Ecuador y eso que tiene que ver con nosotros, pero lo cierto del caso es que el cambio climático afecta a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Hoy estoy aquí para contarles cómo, desde la visión de Veolia, nos encargamos de cuidar el recurso hídrico, para cumplir con nuestra promesa, Renovando el Mundo. Pero antes de entrar en los detalles, les voy a contar un poco de un modelo de gestión que es usado en los contratos de agua, que se denomina balance hidráulico, pues, y al igual que una cuenta bancaria, pues, todo lo que ingresa en un sistema tiene que ser igual a todo lo que sale, más todo lo que se almacena. Y para hacerlo un poco más gráfico, vamos a imaginarnos que tenemos una jarra de agua que contiene toda la producción de agua de una ciudad, y esta se divide entre lo que denominamos consumos autorizados, que es lo que nuestros clientes regulares, pues, consumen día a día, y aparte tenemos las pérdidas. Y en las pérdidas tenemos dos secciones. La primera, las pérdidas técnicas, que tienen que ver con las pérdidas que se tienen en las tuberías de conducción, o en las redes de distribución, que no es motivo de nuestra charla de hoy, y aparte, las pérdidas comerciales. Y finalmente, pues, el agua que se almacena en el sistema. Y las pérdidas comerciales, que es nuestro motivo central de hoy, pues, se dividen en dos también. Lo primero es los robos de agua, y la segunda parte tiene que ver con los problemas de submedición en los micromedidores. En cuanto a los robos de agua, en Veolia, y en nuestro afán de reducir los consumos no autorizados, no solamente nos asistimos de las tácticas tradicionales que manejan los contratos de agua, donde tenemos, pues, sanciones a los infractores, donde tenemos seguridades en los puntos de medición, sellos especiales en los medidores, medidores con estructuras especiales que previenen el flujo invertido, no solamente nos quedamos ahí, sino que estamos a la vanguardia en la tecnología. Esta vanguardia en la tecnología, pues, nos ha convertido en Ecuador, en un país pionero, en la utilización de algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten predecir e identificar los consumos no autorizados dentro del área de servicio. Aplicando conceptos de Machine Learning, muy innovadores, por cierto, nos permite tomar decisiones cada vez más rápidas, más acertadas y más eficientes. Hoy somos 250% más eficientes que lo que éramos antes de utilizar este tipo de tecnologías, y todo esto se traduce en un acelerado, una acelerada recuperación de agua. Por otro lado, pues, para poder contabilizar de manera adecuada el agua que consumen nuestros clientes, el definir políticas de medidores se convierte en un factor clave de éxito, en el cual iniciamos con la selección de materiales y de medidores de primera calidad, que nos permitan tener la precisión que necesitamos para dar tranquilidad a nuestros clientes. Y impulsando cada vez más pilotos de telemetría, operación a distancia, que nos permiten acercarnos cada vez más a ese manejo inteligente de ciudades que todos anhelamos. Y en este tema de suma edición, vamos todavía más allá, porque analizamos a nuestros clientes, sabemos quiénes son. Esto nos permite poder entender dónde existen desgastes acelerados de medidores. Esto, pues, nos permite tener cambios mucho más rápidos, mucho más eficientes, donde garanticemos el volumen que consumen nuestros clientes y de esta manera dar tranquilidad de la facturación, una facturación siempre precisa. Cuidar el recurso agua significa ser responsables con la gestión del recurso, tan valioso, tan escaso, pero también es generar en nuestros clientes una cultura de cuidado y promover en las próximas generaciones la preservación de este recurso, para así poderlo disfrutar en el futuro. Es por todo esto que cada vez que reducimos nuestras pérdidas, cumplimos con el propósito de dar más agua a más habitantes en el mundo. Es verdad que una gota de agua, pues, no representa mucho en el mar, pero también es cierto que el mar no es el mismo sin esa gota de agua. Por eso, en Veolia, es nuestro compromiso dar marcha a ese cambio y eso se logra renovando el mundo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!